Una becerra como herencia, una vaca y una familia numerosa hacen el milagro de una bonita empresa. Hubo un tiempo en que tan solo fue una idea. Don Pedro Sánchez y Doña Francisca Muñoz tenían como único objetivo crear un porvenir. No sabían que su determinación, su necesidad y su vaca serían los elementos que darían origen a esta empresa. Históricamente hoy en día aún no se sabe con exactitud de dónde o cómo surge el queso. Lo que sí sabemos es que Quesos Ricos La Puerta surge de la necesidad de sacar adelante a una numerosa familia. Surge de la cocina, en donde Doña Francisca diariamente dedicaba sus esfuerzos a sus hijos. Surge de lo que en un principio pareció una venta fallida, hecho que les dio la idea de cuajar la leche para no perder los esfuerzos de ese día, que aunque solo fueron 7 litros, significaban la economía familiar. Sin otra motivación más que sus hijos, Don Pedro y Doña Francisca ese día hicieron Quesos, figurando con esto el inicio de un próspero negocio familiar. Al paso del tiempo, se van significando cambios. Se convierte en un negocio familiar, en el que Don Pedro Sánchez Muñoz, que con la ayuda de sus hermanos, su esposa y sus hijos, trabajan por continuar lo que su padre con esfuerzos construyó. Y se ve reflejado en el crecimiento sostenido de la empresa, que poco a poco fue convirtiéndose en líder en la producción de lácteos en el Estado. Hoy en día, estamos agradecidos con todos y cada uno de nuestros clientes. Por eso, nos esmeramos en tener gente comprometida con nuestra misión en nuestra planta de producción. Sabemos que su actitud frente al trabajo se ve reflejada en el sabor de nuestros productos. Por eso, buscamos generar un ambiente de trabajo cordial, cuidando la dignidad de todos y cada uno de nuestros colaboradores. En Quesos Ricos La Puerta, sabemos que la higiene en la preparación es esencial para asegurar la inocuidad de todos nuestros productos. Nuestra planta de producción ha ido creciendo basándonos en las normas oficiales de la Secretaría de Salud, consolidándonos como una empresa segura y sustentable. Implementamos medidas de control amigables con el medio ambiente. Contamos con planta tratadora para todos los residuos. Estamos conscientes de que cuidando el medio ambiente, damos valor agregado a nuestros productos. Tenemos el compromiso de crear una gran variedad de productos lácteos de gran calidad de higiene, que contribuyan a lograr una alimentación sana para todas las familias, pero conservando siempre su tradicional sabor artesanal. Hemos implementado procesos de cuidado a los insumos que conforman nuestros productos. Desde que arriban a la planta, en el proceso de elaboración, así como en los productos terminados, revisamos que en todo momento nuestros productos sean inocuos y de calidad. Tenemos la visión de continuar siendo la mejor empresa productora de lácteos en el estado de Guanajuato. Y la calidad de nuestros productos son ejemplo de ello. Actualmente nuestro catálogo de productos lácteos es el siguiente. Queso panela, con dos presentaciones, natural y botanero. Requesón, con dos presentaciones, natural y jalapeño. Queso fresco para fundir, en presentación de barra y redondo. Queso fresco ranchero, en presentación de barra y redondo. Queso fresco asadero, en su presentación natural en bola. Queso fresco asadero al chipotle, en su presentación en barra. Queso fresco manchego, en sus presentaciones natural, nuez y hierbas finas. Queso fresco morral, en sus presentaciones natural y adobado. Crema natural, jocoque, yogurt con frutas y cajeta. En nuestra búsqueda por ser líderes en sabor artesanal, no agregamos ningún tipo de conservador en nuestra línea de producción, dando la confianza a nuestros clientes de que se está llevando a su boca un producto 100% natural. En Quesos Ricos La Puerta, sabemos que lo mejor de todo está por venir. Seguiremos trabajando en ofrecer productos de calidad, inocuos y cuidando nuestro sabor artesanal. Reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente, implementando nuevas tecnologías que nos ayuden a continuar siendo sustentables. Además, estamos en proceso de la certificación como empresa limpia y sustentable. Todo esto buscando seguir siendo el mejor productor de lácteos en el Estado. Somos una empresa de valor gracias a su gente. Hombres y mujeres comprometidos en sus labores, que día a día trabajan por dar calidad a todos nuestros clientes. Honrando la obra que Don Pedro y Doña Francisca con sus esfuerzos comenzaron. En Quesos Ricos La Puerta, seguimos escribiendo historia. Historia de crecimiento, de gastronomía, de trabajo de calidad, pero sobre todo, de mucho sabor artesanal. Quesos Ricos La Puerta, el 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 sabor artesanal.